Miren cómo me entregan un porchete en South Beach Justo que este es el Conchini Que son unos edificios espectaculares Miren lo que es esto Están entregando un porchete Este señor tiene toda la guita Toda la guita del mundo Miren donde vino Miren qué imaginas Este es el 311 Turbo S Wow, increíble What a beautiful vehicle, sir Amazing Wow There we go Por lo menos le agradecí Yo le agradecí